Niños sin pies y sin manos en patinetas, tienen que ver este video y se sorprenderán de cómo el pequeño Emanuel se divierte en patinetes. Hay muchos ejemplos de personas que utilizan patinetes u otros de transporte para moverse a pesar de tener discapacidades físicas. También hay varias atletas paralímpicos que han logrado grandes cosas a pesar de sus discapacidades. En general, estas historias muestran la capacidad humana de adaptarse y superar las dificultades, y son un testimonio de la fuerza y la determinación de las personas con discapacidades. No olviden suscribirse a mi canal y de seguirme en todas las plataformas digitales como Ramiro o García. Lo veo que está patinando, tirándose en la patineta y no tiene ni brazos ni piernas. O sea, miren cómo se mueve él para poderse girar. Es algo increíble. Ayuda, venga, yo lo voy a ayudar. Hola, ¿cómo estás? Yo lo ayudo. ¿Cómo lo ayudo aquí? ¿Lo monto aquí y cómo lo empujo? ¿Lo llevo? ¿Lo llevo? Ah, bueno. ¿Y a... ya le veo? ¿Sí? ¿Tú me reconoces? ¿Sí? ¿Tú cómo te llamas? Emanuel. Emanuel. Hola, no. ¿Te das ayuda? Emanuel. ¿Y tú cómo haces para patinar? Eh, subo me acá. ¿Dónde lo subo? Sí, allá en la... a 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 la... ¿Y ahí qué? ¿Cómo haces? Bueno, ahí va. ¡Wow! Increíble. Emanuel, ¿y tú cuántos... cuántos años llevas patinando así? Tres. ¿Tres años? Dírelo. Bueno, espere. ¿Y el casco? No, espere. No, yo voy también. Emanuel, ¿y tú qué otra cosa sabes hacer aparte de patinar? Yo pinto toda la otra. ¿Cómo? Pues te haga de cuenta que usted tiene un pincel aquí. ¿Cómo pintaría? ¿Te va bien en el colegio? Sí, señor. ¿Y tienes amigos? ¿Y ellos te ayudan? No, más o menos. ¿Más o menos? ¿Casi no te ayudan? No. ¿Y tú sabes nadar? ¿Cómo haces para nadar? Y ahí, y ahí. Y así, ¿y después? Y yo me tiro. Y se tira. ¿La muestro? Espere, no, 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 espere, espere. La voy a... la voy a enseñar a montar patineta. Bueno. Venga, venga, amigo. Pero todavía... Venga. Ah. Voy a aprender a montar patineta con Ema. Vea, aquí nos damos cuenta que no hay límites. Él se tira. Increíble. Él frena con su piecito y se tira sin miedo. Emanuel, ¿y tú por qué naciste así? Porque mi papito Dios me mandó a ti. Sí. Ellas van esas rojas, la mamá de Emanuel. Te quiero hacer una pregunta, no sé si me la puedas responder. Pues, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué el niño nació así? ¿Qué pasó? Cuando yo tenía tres meses de embarazo, yo empecé el embarazo y empecé con mucho vómito, empecé con mucho mareo y el médico nos mandó un medicamento. Yo me lo estaba tomando. Yo me lo estaba tomando. Al vomito. Y ese medicamento fue el que le hizo la malformación al bebé. A nosotros nos vinieron a decir cuando yo tenía tres meses de embarazo que el bebé venía así. Entonces nos dijeron que sí, que si queríamos tenerlo o no. Entonces, obviamente, pues, es un bebé y no tiene la culpa y ante los ojos de Dios lo quisimos traer así. Emanuel, ¿sabes qué? Te felicito porque no te has dejado vencer. O sea, eres un niño muy echado para adelante. Cualquier otra persona se quedaría quieta y tú montando patineta. Hay personas que no serían capaces ni tirarse en la patineta teniendo las piernas y los brazos. Y tú te tiras como si nada, sin casco, sin miedo. O sea, no le tienes miedo a nada. No. ¿Te afectó en algo o es una bendición para ti? ¿Qué pasó? Mira, que le agradezco a Dios porque cuando me dieron la noticia que el bebé venía así, pensé que de pronto iba a tomar una reacción donde dije, no, vamos a morir, mira que no. Y primeramente le agradezco a Dios porque me dio la fuerza y el corazón para decidir. Y decir, voy a tenerle, voy a salir con él adelante. Porque los doctores me decían, usted con 18 años se enfrenta a una vida con él para estar toda la vida ayudándolo a él. Y yo le decía, si Dios me lo envió así va a ser y aquí está conmigo. Entonces, todos los días salimos adelante y él es mi mayor bendición. Ya todo el mundo aceptaría ese reto porque realmente es un reto. ¿Qué más te gustaría hacer? Policía Gaule. ¿Policía Gaule? ¿Te gustaría ser un policía Gaule? Es que ya lo han llevado, ya tienen el informe de policía Gaule. ¿Sí? ¿Te gustan los retos? Él dijo que le iba a poner un reto, explícale, ¿qué le puede? ¿Cuál es el reto? Díganse de la patineta con la rampa. Me va a tirar como usted, más bien así, vea. No. Realmente sí. Ok, les digo una cosa, yo casi nunca me tiraba en patinetas por rampas y me da miedo. O sea, me dio miedo, me paré ahí y me dio miedo. A él no le da miedo, increíble. Miren cómo maneja el celular. Wow. O sea, todo lo maneja con ese. ¿Y en el colegio cómo? Ahorita lo tenemos en el colegio, en el que la llevaba a la policía. Sí. Y lo llevamos en una silla de ruedas eléctricas y el mundo la maneja. Y allá hay una mesita que se le da para que él pueda hacer esto. ¡No! Y en el primero fue el primer lugar y ahorita en la segunda materia de esta va en el segundo. Un niño de que la profesora dijo por el hecho de él tener sus capacidades, no es que vamos a tener que hacer. Igualmente nosotros desde muy pequeño lo hemos guiado de una forma de que, ¡ay, qué pesa! No, simplemente papi, hágale que usted puede. Y mire que hoy en día esa es la valentía del que él dice para hacer cualquier cosa. No, no me ayuden. No, porque entonces nosotros le decimos, cuando empezó a montar patineta, usted caía. Y él lloraba y yo le decía, papi, todo tiene un esfuerzo. Si usted quiere salir adelante y poder montar patineta, se tiene que caer, pero volverse a levantar. Ella me está contando que donde vive, en Ibagué, tienen una problemática, que no hay rampas para los discapacitados. Entonces cada vez que ellos van a subir su silla de ruedas, les toca que hacer un esfuerzo máximo para poderlo subir. O sea que en Ibagué debería el alcalde poner esas rampas por todo lado, ¿no es cierto? Y en los colegios más que todo. En el colegio, ¿qué es lo que les hace falta en el colegio para estar con niños con discapacidad? Pues ahorita en estos momentos nos hace falta una rampa donde podamos, con el niño Emanuel, podamos no estar subiendo la silla rueda, sino la ramplita que él mismo pueda andar. Yo les quiero hacer un regalo a los dos, ¿listo? A ella primero. ¿A ella primero? ¿Y si es para los dos? No. ¿No? Para ella. Para ella. Primero. Bueno, para ella primero. Entonces mire, yo les quiero regalar algo porque ustedes están aquí. Esto es para que, pues obviamente es para el apoyo, para que ustedes estén ahí, para que le cumple las cosas que él necesita. ¿Se los pongo ahí? Sí. ¡Uy! Mucho de dinero. Bueno, yo sé que ustedes no están con esa intención, pero igualmente quiero darle un regalo. Por eso les quería hacer un regalo para que lo que él necesite se lo puedan comprar de ahí, de mi parte. Muchas gracias. Ah, bueno. No, gracias a ti por enseñarme, porque nos estás enseñando algo aquí. A todas las personas que están viendo este video, les vas a enseñar algo. Mira cómo estás y nada te detiene, nada te da miedo. Yo lo bendiga. Epa, ahí está. Ah, con besos y todo. Tírele besos a las babies, tírele besos a las babies. ¡Añáñáñá!